Es una de estas mañanas que la cruda me ataca sin remordimientos. Lo más parecido a la cuna de Dios debe ser una negra taza de carne. Es una de estas mañanas. 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 Y Es una de estas mañanas. Es una de estas mañanas. Es una de estas mañanas. Es una de estas mañanas.